Vos no te hacés puto porque te divorciás de tu mujer. Uy, eso no me gusta, a mí no me gusta. Escuchá bien, escuchá el final, no escuché, no te quedé en el zócalo. No, la palabra no me gusta. El zócalo, bueno. Sí. Vos no te hacés gay porque te divorciás de tu mujer. Vos te hacés gay, o porque te gusta, o porque... Pero me entendés, una cosa no es consecuencia de la otra. Cristina tampoco, yo fui muy amigo de ella, pero los dos han... El ego, yo le dije a Mauricio, la política es el sueño de trascender. Macri es un caprichoso, está dando explicaciones entre ellos, explican que no perdieron. ¿Qué significa todo? No entendí nada. A ver, empecemos de vuelta. ¿Por qué vos creés que es panqueque? No, no, no. Lo que no puedo ver es como porque son los dos caprichosos. No es que sean los dos caprichosos, los dos pueden ser de River. A ver, lo importante es que representan dos cosas distintas. Sí, muy distintas, muy distintas. ¿Me entendés? Vos no te hacés puto porque te divorciás de tu mujer. Uy, eso no me gusta, a mí no me gusta. Escuchá bien, escuchá el final, no escuché, no te quedé en el zócalo. No, la palabra no me gusta. En el zócalo, bueno. Sí. Vos no te hacés gay porque te divorciás de tu mujer. Vos te hacés gay, o porque te gusta, o porque... Pero, ¿me entendés? Una cosa no es consecuencia de la otra. Si Cristina no te atiende el teléfono y te habla con el dedito y qué sé yo, vos no te vas. Vos juegas mal Colón, tuve una mala dirigencia, no compramos jugadores. Yo no me hago de unión, Mauro Viale, vos que has sido comentarista deportivo. Yo sigo siendo Colón. ¿Qué hago? Trato de ver que Colón vaya un poco mejor, que haya buena dirigencia. Explícalo en función de lo que dijo Bárbaro. ¿Qué querés decir con Bárbaro? Vos también jugás fuerte, explícalo. ¿Que no, no, no? ¿Que dijo que Macri y Cristina eran lo mismo? No, no dijo eso. ¿Qué dijo? No, que hoy prefiere a Cristina cuando antes prefirió Macri. No sé, que si no lo conozco, voy a fondo. También, sí. No me parece tampoco la opinión más calificada. A mí me parece que estar en el Chaco hoy, como están todos inundados, y diez días que se pasaron lloviendo, decir que ves agua, me parece que es una obviedad. Por eso digo, la gente que cambia opinión todo el tiempo. No puede adivinar qué es lo que va a ser la quiniela tampoco, pero por lo menos puede tener... Yo, Julio, siempre lo que... Inclusive le he chorreado muchos diccionarios, Julio, porque siempre me parece un tipo... Tiene una frase muy linda, el peronismo es el lugar donde nací, no es el lugar que habito, decía. Y era muy lindo, es muy interesante, es muy locuaz, es muy peroncho, tiene esa vehemencia que a mí me gusta, me gusta más la vehemencia de ese peronismo viejo, y seguramente ha hecho cosas por el peronismo. Pero después no los puedo entender, cómo pueden encontrar más peronismo en el pro que en el kirchnerismo. No, no, no me entra. No, no dijo que buscó peronismo en el pro. No, bueno, pero si vos estás en Canal 13, y vas a... y venís, y como fueron durante dos años, intratables, a tuki, 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 tuki... Entonces, digo, estás más en un lado que en el otro. Le gustó más Macri que Cristina, sin duda. No sé si lo votó, o le despertó expectativa y después lo defraudó, eso también puede pasar, ¿no? No, pero qué... parecés Mariano Yudica. ¿Vos te pareces...? Está bien, Mariano. ¿Por qué le pasa a Mariano ahora? Mariano me dijo la otra vez. Yo, escuchame una cosa. Mirá, yo me rompí la boca, porque yo creí en él. Él sí, bueno. No podés ser tan pelotudo. Escuchame. Eso es para un chico joven. A ver, bueno. Mariano tiene cuarenta y pico de años, está bien. Está cerca de los cincuenta, conoce el liberalismo. No, 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 no diga. Vos decís que no hay que votar liberales, eso es el error. No, por mí que voten a Moscú. Yo me chupo un huevo. Yo no, no, digo, no me digan que no sabía. Gente de tu edad que no sabía. No, a mí no me digan, yo sé que... Yo soy el primer día que estoy diciendo que eres Macri. No, por eso. Yo por mí, a mí sacarme. Gente de sesenta años. Mucha gente, mucho tachero que lo votó no tenía la menor idea. La gente lo sabe claramente, todo eso que vamos a seguir bien, que hay que saber. Yo tomo mucho taxi, siempre. Tachero, tachero. A Macri lo votaron, a Macri, ¿cómo ganó? Sí, sí. Y yo siempre le dije, pero por esta pregunta la hacés vos, ¿por qué lo votaron? No sabían la ideología. No, era el tipo honesto que venía acá, reposé bien el sueldo, yo estaba muy bien, pensé que iba a estar bien. Al cabo de cuatro tres años te dice, no, qué sé yo, la verdad que no sé. Yo conozco gremios que han cerrado paritarias en octubre del 2015, el 35% de paritarias y votaron a Macri. Y habían cerrado a Cristina el 35% de paritarias. La gente tiene derecho a votar a quien quiere, ¿no? Está todo bien, está todo bien. Yo, a ver, ¿qué es lo que soluciona? Dijo Perón, ¿qué es lo que tenemos? Vivíamos bien y vino alguien a decirte que íbamos a vivir mejor. Y no cumplió lo que prometió. Como todos. ¿Qué hacemos? Volvemos a ver cómo vivíamos, que vivíamos bien y vemos cómo lo arreglamos. ¿Te gustó?